Hola, ¿qué tal amigos de Ritmo y Salud? Estamos aquí en el Parque Las Riberas, que es un escenario padrísimo, un clima riquísimo para hablar de temas de psicología, temas que nos invitan a la reflexión y en esta ocasión acerca de lo que es víctima patológica. Imagínense nada más. Aquí estamos ya con la psicóloga Carolina Coronel. ¿Cómo estás, Caro? Gracias. Feliz de estar acá, muy bien. Es un lugar hermoso, ideal para que venga la familia a pasar la tarde. Precioso, más por este clima. Totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a hablar de las víctimas, de las que nos hacemos víctimas o nos sentimos, o en fin, ¿no? Que puede ser una patología. ¿Qué es? Sí, puede ser una patología o no, no necesariamente, ¿no? Pero puede convertirse en un problema en la vida de una persona, ¿no? Y bueno, eso es, a nadie nos gustan los problemas que nos puede generar algún tipo de conducta. Entonces, puede suceder que hay personas que van por la vida sintiéndose como víctimas de todo y de todos, ¿no? Víctimas del universo, víctimas de la familia, de los amigos, del trabajo, en la calle, son las víctimas de todo, ¿no? Entonces, puede pasar que estas personas no estén tranquilas nunca y se sienten como inferiores a todo y se sienten como humilladas. Aunque no los humillan, ellos se sienten como humilladas. O bien se ponen en un lugar donde los van a humillar, también, puede pasar. Así es. ¿Por qué hacen esto las personas? ¿Por qué se ponen en esta posición de víctimas? Bueno, hay muchas razones. Una de las razones es una razón histórica de infancia, donde a veces nuestro caminar en la vida y nuestra niñez está plasmándose algunas situaciones donde somos muy humillados y descalificados, somos maltratados. Entonces, vamos por la vida buscando eso y repitiendo lo que obtuvimos y lo que tuvimos en nuestra niñez. Entonces, es como que vamos buscando y repitiendo y es muy, muy difícil a veces salir de ese círculo, ¿no? De ese círculo de estar en esa posición de que todos nos hagan daño. Ajá. Son como muy negativas, te atrapan todo lo negativo a su alrededor, ¿verdad? Sí. Hay algo que mencionábamos también antes de empezar a grabar y es acerca del goce. O del goce, claro. El goce, que irónicamente, el goce, pues es algo placentero, ¿no? Claro, sí. Pero las víctimas usan esa palabra, pero de manera negativa. Sí, no, bueno, nosotros, los psicólogos en psicoanálisis, usamos la palabra goce para describir, definir a las personas que sufren mucho y eso como que les gusta, ¿no? O sea, resulta muy paradójico, como bien lo dices tú, el hecho de que a veces las personas sufren terriblemente con tal o cual el conducta, siendo víctima de los demás. Lo padecen, lo sufren, se sienten mal, se sienten incómodas, sin embargo no hacen nada para cambiarlo, ¿no? Entonces, ahí lo que en psicoanálisis, te digo, le llamamos goce a ese placer por sufrir, no es el placer que conocemos nosotros, de la alegría, del disfrutar, no, sino un placer que nos genera, un placer nefasto como lo podemos nombrar, que nos genera el sufrimiento, o sea, como que queremos y nos quejamos y queremos según en la palabra salir de ahí, pero no es cierto, o sea, en el fondo es como que, bueno, si quisiera salir ya hubiera salido, pero lo disfrutan en realidad. Así es, hablando de realidad, ¿cómo es posible que estas personas no vean su realidad? Claro, pues es que es difícil, a veces es difícil sobre todo porque hay como un condicionamiento, una historia que te está marcando y que te obliga a repetir la historia y a veces es una patología también, ¿no? O sea, la persona que está metida dentro de la situación difícilmente ve una salida, es muy difícil y es como que no conocen otro estilo, otra forma de comportarse, entonces a veces hay que pedir ayuda también. Es cuestión cultural también, Carolina, me comentabas, porque en México sí somos como que muy víctimas, ¿no? En general, en general hay mucha, tanto que hay un personaje, Doña Lucha, que es Marieto de Los Ángeles, Doña Lucha, es víctima siempre, ¿no? De las circunstancias y ella saca provecho de ahí, ella hace su chantaje, ¿no? ¿Verdad? ¿Así funciona? Bueno, sí, también puede ser, el rol de víctima puede ser una conducta chantajista también por comodidad, ¿no? Es como que, bueno, que todos me hagan todo porque yo no puedo y soy víctima y soy una incapacitada y mejor que los demás lo hagan, claro, y me tienes lástima y yo gozo con esa lástima que tú me tienes, ¿no? Y saco provecho, ¿no? Claro, además, a veces culturalmente en México tenemos un problema con esto del complejo sentimiento de inferioridad o el hecho de ser víctimas. Es como que nuestra cultura, y esto te lo digo porque, como sabes, estuve varios años viviendo en Argentina y allá es otro mundo, o sea, y tuve la oportunidad de conocer gente de todo el mundo y es, nuestra cultura realmente es muy particular, ¿no? En México es como que crecimos valorando el hecho de ser víctimas, ¿no? No podemos, por ejemplo, ¿no? Por darte un ejemplo, el niño no debe de responder qué cuando lo hablas o cuando lo llamas, debe de responder, mande desde ahí, o sea, el mande, señor, o sea, es como ponerte en una posición donde estás siendo inferior al otro. Ahora, no quiere decir que ya con esto ya crecimos siendo víctimas, sino que nuestra propia cultura promueve y valora mucho el ser desvalido. Las telenovelas mexicanas, ¿por qué tienen tanto éxito? O sea, donde está la pobre niña desvalida que viene un rico, el príncipe Soul y la rescata, ¿no? Que en el mundo son famosas estas telenovelas. En Argentina decían los culebrones mexicanos son famosísimas, le llaman culebrones a las telenovelas, pero precisamente cuando se da alguna situación de que la persona se pone en una posición de víctima, los demás dicen, ay, mira, parece como en un culebrón mexicano. ¿En serio? Mira, un buen dato para nosotros. Sí, y tiene que ver mucho con nuestra cultura, te digo, hay bastante, bastante que hablar de este tema, pero yo no quería dejar de pasar la oportunidad y el momento de decir que nuestra cultura valora mucho el ponernos en ese lugar de víctimas y no, y descalifica a veces el hecho de decir, de decir, soy valioso, soy importante, tengo capacidades, eso lo descalifica. Valora mejor la contraparte, ¿no? Que para mí es, la verdad, negativo. Sí, y muy buen tema, Carolina. Yo creo que finalmente aceptarnos y darnos cuenta de nuestra realidad también es bueno, porque una persona víctima no se permite crecer, ¿verdad? Cuando aceptamos nuestros errores y sabemos que no somos perfectos y demás, tenemos más oportunidades de crecer, entonces, pues hay que analizarlos. Pues muchas gracias a Carolina Coronel por toda esta información tan interesante, espero que les haya gustado, amigos, estos son temas de psicología y nos vemos en la próxima, Caro. Hasta la próxima, gracias. Continuamos.